Albacete ha sido la sede hoy de la séptima edición del acto de entrega de las distinciones nacionales de las policías locales. Un reconocimiento que ha contado con miembros del cuerpo de todos los puntos de España y donde se les ha otorgado la distinción que concede la Unigepol. Sí, serán 16 los premios que se van a entregar, teniendo en cuenta que en algún caso son colectivos y son varios los componentes que lo van a recibir. Estaremos hablando aproximadamente de unas 25 personas. Entre las diferentes categorías de Premia II, medallas para el mérito profesional y a las buenas prácticas dentro del cuerpo de policías. El mérito durante la pandemia muy presente en cada una de las distinciones. La pandemia ha formado parte de nuestro trabajo durante este último año y medio prácticamente y por lo tanto también ha sumado en los méritos que han aportado los candidatos y desde luego los que han resultado premiados. No obstante, hay que recordar que la Unión Nacional de Jefes, Unigepol, tiene establecido junto con la Federación de Municipios y Provincias un reconocimiento específico, un reconocimiento colectivo que se está entregando en toda España. Un cuerpo que ha ayudado a que todas las ciudades del país sean más seguras. Entre los reconocimientos más especiales, al Jefe Superior de Baleares por su colaboración con el cuerpo en los últimos meses. Es un premio no solamente para el Jefe Superior sino para la Policía Nacional de Baleares, en este caso de Paloma de Mallorca, que estamos colaborando muy intensamente con la Policía Local allí gracias a un convenio de colaboración que firmamos. Al final todos servimos al ciudadano y es el que se está beneficiando de esta colaboración, que hemos sumado nuestros efectivos con los suyos y realmente los resultados han sido bastante buenos. Un reconocimiento para todos aquellos que han hecho que la pandemia esté mostrando los mejores datos desde su comienzo, aunque han aprovechado la cita para recordar que hay que seguir estando alerta y mantener las medidas de seguridad.